Vengo a ti, confieso, cada emoción latiendo Esto me impide respirar, ya no puedo Me perdí en tu cuerpo, cada rincón secreto De ti no tengo saciedad, son tus besos No puedo fingir, lo que ves en mí es por ti Déjame sentir, solo acércate porque en ti Pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida echa beso Cada sol, cada luna en mi cielo, en tus ojos mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia, tus palabras besando las mías Fue tu aroma, poción tan divina, tu recuerdo no puedo olvidar Busco en mi silencio, cada razón que puedo Mi mente pide olvidar, yo no puedo Fuiste el firmamento, un bálsamo, un misterio Contigo hice mi verdad, y ni creo No puedo fingir, lo que ves en mí es por ti Déjame sentir, solo acércate porque en ti Pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida echa beso Cada sol, cada luna en mi cielo, en tus ojos mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia, tus palabras besando las mías Fue tu aroma, poción tan divina, tu recuerdo no puedo olvidar Tu voz habita en mí, mi piel me pide a ti Te miro en mis sueños, te busco al dormir No puedo escribir, hoy solo sé sentir Te pido, te recuerdo Pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida echa beso Cada sol, cada luna en mi cielo, en tus ojos mi sustento Fue tu luz, la ilusión, la caricia, tus palabras besando las mías Y ahora es que tu aroma, poción tan divina, tu recuerdo no puedo olvidar Oh, 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 oh Gracias por ver el video